Entrevistas y charlas su contenido improvisa De argentinos en España su historia precisa Mate y asado en la mesa se desliza En el ping-pong de cultura su integración concisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista No todo es color de rosa en la vida avisa en busca de calidad Su meta se concisa, seguridad, educación, inflación se actualiza Con respeto vial en la calle su conducta se improvisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Del mate al flamenco nos adaptamos de prisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Con respeto y cariño en su canal lo televisa Pastor comunica es el canal de hasta mi madre Luisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar que de migrar no es turista Ahora sí, ahora sí, ahora sí, muy, pero buenos días Buenas tardes desde ya, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá Por hacer una compañía como en cada directo Gracias a Ricky por ahí, a Sebastián Betere, a Santos Millán A Cintia, 4738, les faltó cuatro números más y llenó un número de teléfono Gracias a Silvana también, a todos los que están presentes acá Muchísimas gracias también por compartir, por darle un me gusta Antes de arrancar, la verdad, un lujo Tener gente así que nos sigue, un placer Ahora después vamos a derivar al canal de los chicos también Que son creadores de contenido excelente Material que tienen, pero un montón de videos Un montón de lugares que después nos vamos a preguntar ¿Cuál les gustó más? Ahora sí, dale bienvenida Decime buenas tardes por allá Porque son las 3 y 10, si no me confundo, ¿no? En Navarra Emi Emi y Piti Ahí está, perfecto Muy bien, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para la gente que está en Argentina Gracias por la invitación, estamos súper agradecidos de estar acá No, gracias, gracias a ustedes, la verdad, una movilidad Pero excelente, por eso lo quiero hacer públicamente Un lujo, ¿eh? Tener gente así que se predispone como para poder hacer la entrevista La verdad, gracias, gracias Pero quiero arrancar ya con toda Argentinos los dos, ¿de qué parte? Para la gente que no los conoce todavía, por el momento Somos de un pueblo De la provincia de Santa Fe que se llama Coronda No sé si lo conocías Está entre Santa Fe capital Y Rosario, más o menos Ah, yo estuve en Santa Fe A ver, en Rosario Estuve en San Lorenzo Por San Lorenzo Claro, sí, sí Si vos, digamos, saliste de Rosario Para San Lorenzo Si seguís por esa ruta Llegás a Coronda Como 100 kilómetros después, más o menos Apá, 100 kilómetros allá en España De un montón, ¿no? Sí, sí, entre Coronda y Santa Fe Como para ubicar a la gente Porque por ahí son las dos ciudades Que más se conocen, digamos Qué lindo, qué lindo Para la gente que está fuera de Argentina Que no conoce Argentina todavía Si van a Santa Fe ¿A dónde tiene que ir? Dígame tres lugares que tiene que pasar Sí o sí la gente Así, modo Yo diría que Mirá, a comer pescado de algún lugar A cualquier comedor de pescado Porque todos son buenos Esa es una Nosotros lo recomendaríamos Coronda Porque es la ciudad de las frutillas Y que también podrían pasar A comer unas frutillas con crema Y las frutillas son A ver, la verdad Frutillas Las que venden ahí en Mercadillo A las que viene usted acostumbrado de acá ¿Cuál? Bueno, me estás en problema Está muy bien Una las tenemos acá Eso es lo que pasa Sí, sí Las de Coronda son muy ricas Muy bien Después vamos a hablar Después vamos a hacer un par de comparaciones Unas cositas mínimas Chiquititas Tampoco para hablar de política Ni de religión Ni de fútbol Porque si no estamos en el horno Siempre hay alguno que No, no Acá lo que no se acepta en el canal La gente que suena hincha del Gijón ¿Eh? Del Sporting de Gijón No, solamente darle al oído Ahí le mandamos un saludo Que estamos en Playoff A ver si subimos Gracias a Silvana que nos mira Del Estorial de Madrid A Romina B24 A lo de Klaus También que nos mira de Córdoba A Juan Martí Que nos mira de Alicante Apo También presentan todos Acá la verdad 70 personas en vivo Recién arranca esto Así que vamos a ver si llegamos A 100 o 200 personas Eso depende De ustedes Lo que comparten acá en el directo Y los que le ponen me gusta Los que se suscriben Y todo lo que dan en Cigradito de Arena Que es gratis Así que si nos ayudan Es un montón A ver Ahora sí Para arrancar ¿Hace cuánto que migraron, chicos? Hace muy poquito Llegamos los primeros días de abril Acá a España Hace dos meses y unos días Nuevitos, nuevitos Pero por lo que vi en el canal Pasaron por todos lados Es más, lo tengo notado acá Pasaron por Puerto Ledo Madrid Segovia Zaragoza Barcelona Bilbao Pamplona ¿Me quedé corto O faltan algunos más? Después seguimos Bueno Seguimos en otros países Lo que pasa es que ese viaje Es parte de un viaje Que hicimos el año pasado Claro Mirá Vinimos en esta misma época Más o menos en abril Vinimos a pasear Yo tengo a mi hermano acá Así que bueno Vinimos de visita también Nos volvimos a Argentina Y después, bueno A fin de año Bueno, más o menos Que decidimos venir Le salieron los papeles De la ciudadanía En medio de todo ese año Así que, bueno Ahí nos vinimos para Para este lugar Y ya hace dos meses ¿Ciudadanía italiana o española? Exactamente Italiana, sí Italiana Bueno Después vamos a hablar un poquito Sobre un tema de trámites Que tuvieron que hacer Antes de emigrar Pero ¿Azagra? ¿Ahí es donde tenés la familia? ¿En Azagra? Sí, acá está mi hermana Sí Bien No son muchos habitantes 4.000, ¿no? Aproximadamente En Azagra Son chicos Sí, son Sí, sí Un poco más de 4.000 Y ahí como ven Hay bastantes argentinos Sí, sí Que de hecho, bueno También vinimos acá Porque muchos nos prestaron Nos dieron una mano Digamos Porque bueno Siempre sirve Venir a un lugar Por lo menos De base Para que tengas Gente conocida Porque si no Es muy difícil también Entonces, bueno Elegimos este lugar Y bueno Acá estamos Ya pudimos alquilar Pero todo lleva tiempo Todo lleva tiempo Sí, no me lo digá Que me mandan cada mensaje A mí como si yo fuese Gestor, viste, asesor No, yo sí puedo enlazar A la gente Sí, es una locura Pero bueno Para mí es un placer Porque yo trato de Comunicarme con la persona Que está en el lugar Donde esa persona está por emigrar Sí, que hay muchos Que están por emigrar A tal zona Si me dicen Che, pastor No tenés algún contacto Les pregunto a la persona Que está allá Y los pongo en contacto Para mí eso Es un lujo Por eso Agradezco a todos Los que fueron entrevistados Porque la verdad Que se proponen A poder dar una mano Respecto a eso Porque también la pasar Y dice, bueno Qué lindo poder también Ayudar de este lado Gracias a todos Que se van sumando Una locura Ya somos 80, 90 personas A ver No sé por dónde Quiere arrancar usted El tema previamente Antes de emigrar Porque hay un montón De cosas seguramente A tener en cuenta Ejemplo Documentación Ciudadanía italiana Yo estoy casada Así que bueno Mis trámites Él ya tiene todo Como en regla Digamos Y yo llevé todo Y ahora estoy en manos De extranjería Así que bueno Otra cuestión Que nos pasó Nosotros Venimos con un gatito Así que esa es Otra rama de trámites También muy extensa Porque entre Comprar boleto Para el gatito Comprarle la casita La vacunación Pasar por el cenazo El chip Todo lo que hay que hacer En el aeropuerto Es otra rama de trámites Que también es Es bastante agotadora Estuvimos meses Haciendo trámites Realmente Es cansador Más los que Los que hicimos Bueno Apenas llegamos acá Que todavía estamos En el medio Así que Sí A ver Sobre el tema Del traslado De mascotas Del gatito Primero ¿Cuántos años Tiene el gatito? Nueve años Nueve y medio Nueve años Mirá Y cómo Gastos Gastos Como para tener en cuenta Porque la migración Usted es reciente Para la gente Que nos está mirando Del otro lado ¿Qué tiene que tener en cuenta? Económicamente Y Bueno Por ejemplo Nuestra aerolínea No nos permitió O sea Tenía un cupo Para llevar Animales en la cabina Un cupo a cinco Entonces nosotros Cuando ya teníamos Un pasaje para nosotros Porque Íbamos a venir Este viaje Iba a ser de turismo En realidad Y después decidimos Quedarnos Entonces No habíamos sacado El pasaje Para el gatito Así que Ya cuando decidimos Y fuimos a buscar El pasaje Ya no había más Para cabina Así que Nos tocó llevarlo En la bodega Son más caros Los pasajes Sí Por ejemplo En cabina Nosotros viajamos Con Air Europa Sale Si no me equivoco 180 180 dólares Llevarlo Al pasaje Del gatito En cabina Sí En cabina Y en bodega Sale el doble Yo no me acuerdo Si pagamos 360 400 euros Más todos los trámites Que es bueno El chip Salió Bueno lo pusimos En noviembre Ya ahora No me acuerdo Pero El trámite Del cenaza Salió alrededor De 30 mil pesos También Esto Un gasto Trae un animal Es un pasaje Más 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 400 400 dólares Seguramente Se gastó Aproximadamente Seguro Sí Así que Odiamos La recomendación Es sacar El pasaje Del con tiempo Porque Capaz En cabina Es más barato Capaz No Es más barato Para el que Lo quiera O sea Comprar el pasaje De las personas Y comprar Automáticamente El del animal Qué bien Y alguna Algo como para decir Bueno mirá Les tiro un tips A esas personas Que están mirando ahora Sobre el tema De pasajes Ustedes ya venían ahí Esperando un poquito Cuando Qué día sale más barato Qué empresa Y eso Porque vi un video Que tenía Sobre Veníamos Veníamos Y buscando La idea Siempre Buscar Buscar Y buscar Y también Depende De cada uno Por ejemplo Bueno Argentina Es complicado Pero no Hablemos Pero depende Digamos Para comprar Para comprarlo Claro Nosotros Por ejemplo Bueno Yo soy programador Entonces Tengo Bueno Trabajo Por ahí Para afuera Cuando estaba En Argentina Habíamos Ahora sigo También Entonces Por ahí Tenía Que sea Un Paypal Por ejemplo Y bueno Intentamos comprarlo Por ahí Porque Porque convenía No es que te ahorras Cosas muy locas Digamos Pero convenía Comprarlo por Paypal Si además No teníamos tarjeta de crédito Claro Porque ya estábamos Cerrando todos los asuntos Allá No teníamos tarjeta de crédito No teníamos nada Pero Se ahorra Se ahorra impuesto Pagando por Paypal Imagino que sí ¿No? No No es la gran cantidad de impuesto El tema es que Por ejemplo Si compras En Argentina Vos tenés como La parte de impuesto Y la parte del pasaje Que te suman Un total Más o menos Es lo mismo Digamos Comprándolo de otra manera Nada más que Los componentes No es que sea impuesto Y pasaje Sino que es todo Pasaje Alguna cosa así Bueno Más o menos No es lo mismo Sé que en estas épocas También Lo que es Primavera Primavera O otoño También es como Más temporada baja Digamos Por acá Y posiblemente Sea un poco más barato Que si compras Para las fiestas Claro O para Julio Que Acá es temporada alta Por lo menos Porque es verano Bueno y siempre con tiempo Y sí El tiempo Eso es fundamental Qué bien Eso siempre Eso siempre Con tiempo Porque uno dice Pará No Tiempo dos meses Tres meses No Tiempo de cuánto Más de seis meses Por el tema del papel De ciudadanía Nuestro primer día Que sí Tuvimos unos seis meses Sí Yo no me acuerdo El año pasado Sí Cuando planeamos Venir de paseos Y tuvimos mucho tiempo Y nos salió todo perfecto Y hizo que dimos una vuelta Impresionante por todos lados Pero No agarramos un colectivo Un tren Viste Pero bueno De ella es la La que hace todo La que hace La logística Siempre hay uno Viste Siempre hay uno Como que te lleva Y uno de los otros Más ansiosos Viste Claro Qué lindo Bien Balanza Muy bien Gracias jefe Paraíso También está presente Que también tiene un canal Excelente Para que pasen los sábados Les digo a todos No hace mucho Mucha duración El vivo Tres, cuatro horas Nada más Tranquilo Relajado Pero No, no Pero se la pasa De diez Se la pasa de diez Que eso no es más importante A Martín González Ahí fuerza Y un abrazo enorme también A Jorge González Ya cuando tiramos un González Aparecen todos No sé si son todos hermanos Aparecen todos De la comunidad El Tim González Ahí presente A ver Somos más de cien Gracias Vamos a ver si llegamos a cien Entre todos Yo sé que podemos Ahí va A ver Papeles Ciudadanía ¿Qué se hace Cuando Ustedes están casados Imagino O pareja de hecho Casados 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 ¿Cuáles son los trámites Que hay que hacer? Sí Nosotros llegamos Como A ver Estamos en Navarra La capital de Navarra Es Pamplona Nos tocaba Ir a la policía De extranjería En Pamplona También hay una en Tudela Pero Pero bueno Nos quedaba mejor También Pamplona Lo que tiene que hacer El primero Él Que es el ciudadano Comunitario Digamos Presentar A ver Depende Cómo lo hagas Pero siempre El pasaporte En regla Si vos Ya tenés trabajo Podés presentar Las nóminas Le dicen acá Que son los recibos De sueldo Vos tenés que demostrar Que podés mantenerte A vos y a tu familia Durante Un tiempo Prolongado Por ahí podés Mostrar Demostrarlo por dinero Por demostración de fondos Que se dice Y bueno Entonces El trámite Del que le dan Como una tarjetita Que es una tarjetita verde Que es para toda la vida Que es un certificado De registro Que es como la residencia De él Digamos Es lo más fácil Porque como ven Tiene el pasaporte De Italia Y se lo dieron En el día Así que eso Fue lo más fácil Y después Bueno me tocó a mí Que eso sí Ya lo analizan Los papeles Como yo soy argentina Digamos No tengo pasaporte De otro lado Lleva un poco Más de tiempo Pero también Tengo que basarme En que él Tenga la residencia Bien Y previamente ¿Qué se hace? Pasaje solamente de ida Bueno nosotros Teníamos Como te dijimos De ida y vuelta Porque era de turismo Así que ya lo teníamos De hecho Íbamos a llegar A Madrid Y de ahí nos íbamos Tomamos otro vuelo A Roma Que lo tuvimos que dejar Lo perdimos Y también con el de la vuelta Que era un mes después Nada Se perdió Pero igualmente Para los que entran Entran castados Y uno es comunitario Y el otro no Sí No es necesario El pasaje de ida De vuelta De vuelta Perdón No es necesario El pasaje de vuelta A mí me pidieron El acta de matrimonio En Argentina Y acá El acta de matrimonio Pero apostillada Eso es un papel Re importante Cuando estás casado Con un comunitario Que es traer Todo lo que se trae De Argentina Todo es apostillado Ahí está El acta de Todos los papeles No, digo Eso es importante Claro Si vos traés una fotocopia De, no sé Una cuenta de banco En común Para demostrar Que realmente está Eso no Pero esos papeles Que por ahí Otorga el gobierno Sí Y eso también Hay que tener en cuenta Los tiempos Porque por ejemplo A lo mejor La apostilla dura Suponete Seis meses Seis meses Claro Se vencen los seis meses Pero también A lo mejor Cuando vos vas Y así Apostillame esto Te dicen Bueno Venite dentro de un mes Viste Entonces O sea Nosotros nos duró Veinte días En Argentina Pedir esa apostilla Así que Ok Bien Y a ver Y también El apostillar Y legalizar papeles Ustedes ¿Qué hicieron En legalizar Y apostillar? O homologar Capaz que tuvieron Que homologar algo también ¿No? Ahora decimos Para la ¿Cómo se llama? El carnet de conducir El carnet también Es un trámite Que tenés que traer Los A ver Tenés que pedir En Argentina Donde te corresponda En tu provincia Como una Certificado de antecedentes Entonces Te dan Todo un historial Desde que vos Lo sacaste Hasta la actualidad Y eso sí Bueno Nosotros nos pasearon Por Tuvimos que ir A la ciudad De Santa Fe Nos pasearon Por un montón De edificios Porque uno Era municipal Después tenés que ir Al ministerio de justicia Hace ya no sé qué Y después Bueno Finalmente Dejarlo En En un lugar Donde Te dan la apostilla Y ahí esperar Veinte días Todo Eso nos salió Súper justo Los días antes De Sí Y bueno Eso ya lo presentamos Y también Demora Acá demoran Por lo menos Dos meses En En entregarlo En Te llega al domicilio Perfecto Perfecto Acá Hay un montón De comentarios Sí Silvana Dice Cue Acá dice Cintia justo Homologar títulos ¿Cómo se hace En Argentina Homologar títulos? En Argentina O Con trámites No sé Porque vos Vos me has comentado Programador No Yo sí Ahí está Sí Yo por ejemplo Soy profesora No sé si Ella Cintia pregunta eso Si ella es de Argentina Si Quiero homologar en España Yo soy profesora Y en mi título Por ejemplo Que lo otorgó Un instituto terciario No es homologable Acá Porque acá Los profesores Son Universitarios Posiblemente Tenga que hacer Alguna O sea A ver Si voy por Si doy clases online Y ese tipo de cosas Que no son formales Sí Pero Pero no No se puede homologar Mi título Por ejemplo Genial Y si no Bueno Tienes que estar Entrar a la página De extranjería E ir a la parte De homologaciones Porque no O sea No es Todos los títulos No es que no se pueden homologar Hay algunos que sí Sí Posiblemente Si sos profesor Universitario Sí Y otras carreras También Pero bueno Hay que entrar a la página Y ver los requisitos Sí, sí, sí Y fijarse bien Todo Es bastante engorroso Engorroso Bueno La famosa Burocracia Que también dice El tiempo Y todo eso Pero Mirá Voy a tirar un dato Que es reciente Que recién Creo que hoy O ayer lo escuché Para los psicólogos Se puede homologar Ahora ahí Ahí en España Así que es un Sí, sí Lo que es salud Seguramente sí Así que está Bueno, es un dato Que si le sirve Si hay algún psicólogo O psicóloga por acá Ya se puede homologar En España Mirá Profesora de primaria Justo dice Cintia Ahí está Mirá Gracias a los rinconeros También presenta A Juan Ferrer A todo lo que se van sumando Ciento treinta Así que vamos subiendo Como la inflación Más o menos No, no, mentira Tira un chiste Yo estoy acá en Argentina Si no los mato No, no, no Es un chiste A ver Yo quiero preguntarles ¿Por qué Navarra? Porque fueron por todos lados Más allá que Navarra Seguramente la familia ¿Sí? Por el contacto cercano Pero ¿No le usó Un poquito de otro lado Por todos estos lugares Que le acabo de nombrar Hace cinco minutos? Porque fueron lugares Que son estupendos Por lo que vengo escuchando Toledo Hace un rato Sí Hace un rato pensábamos En eso justo Que hay dos lugares Por lo menos Que cuando estuvimos Dijimos Este es un lindo lugar Para quedarse Lo puedo decir Lo puedo decir A ver si le pego o no A ver Y si no le pego Uno lo va a pegar Y el otro no lo hace Bien Toledo y Pamplona No No, igualmente A ver Es re difícil quedarse con uno Porque la visita Que hicimos el año pasado Fue todo Toledo Segovia Los lugares Que son Nos hicieron súper emocionados Sí, sí Por ahí Lo analizamos Del punto de vista De Qué sé yo Las oportunidades de él Como programador O la vida Viste Bueno, no Las dos ciudades Son Madrid Y que bueno Va todo el mundo Por ahí es tan grande Hay de todo Claro Y después Y después la otra Es Zaragoza Zaragoza Sí, Zaragoza Es una ciudad Que es grande Pero tiene un ritmo Así A nosotros nos gustó Muchísimo Estuvimos dos días Y no sé Nos encantó Nos gustó muchísimo Como para vivir algún día Y sí Caímos acá Caímos A ver Es re lindo Este lugar Navarra Tiene Tiene todos sus Encantos Y sus características Y sí Pero sí Caímos acá Porque Por este acercamiento Con la familia Por estas facilidades Que te da la gente Que te conoce Y eso Realmente ayuda mucho Ayuda mucho Pero bueno Quién dirá El día de mañana Capaz Nos vamos por ahí No sabemos Sí, si no somos de carnos Mucho no me importa Muy bien Pará, pará Lo dijiste vos Recién Dijiste Qué importante, ¿no? El tener a alguien Tener contacto Como para que lo pueda Ayudó mucho el contacto Ayudó mucho En encaminarlos En conseguirles Tales cosas Que son importantes A la hora de llegar Y todo eso Sí Totalmente Sí, sí, sí Sí, sí Primero que vinimos De una familia Que es de nuestra Desde Argentina Y es de nuestra misma ciudad Que están viviendo acá Y ahí estuvimos con ellos Tres semanas Así que imagínate Si no es importante Ya Quedarnos ahí Nos hicieron el reaguante Y después Acá Este es un lugar La zona en general Esta Es un lugar donde hay Muchas casas en venta Y las casas que hay en alquiler No se dicen Porque es como de boca en boca Si te conocen Si Por ahí Hay gente que no le gusta Alquilar con chicos Es una realidad Y por ahí vienen familias Entonces El lugar que nosotros Conseguimos para Quedarnos Fue por contacto Realmente Así que siempre Súper agradecido Y bueno Fue gracias a eso Que estamos Con chicos O con mascotas ¿No? Porque como que Claro Sí, sí Pero bueno Es cierto A ver También yo les quiero preguntar Los primeros pasos Cuando uno llega Más allá que ustedes Por lo menos Tienen la ciudadanía italiana Están casados Pero los primeros pasos Me imagino Lo primero de todo Es primero conseguir el lugar ¿No? Para poder después Empadronarse Sí Seguro Claro Nosotros empezamos Es como que a veces Necesitas estar empadronado Para un trámite Pero también Para ese trámite Otra cosa Y así se empiezan a mezclar Y necesitabas uno Antes que el otro ¿Viste? Sí A muchos les pasa eso Sí, sí Huevo y gallina Huevo y gallina Huevo y gallina En finitos Sí, sí Ese meme que dice Que va al banco Y bueno Pero necesito el emparramiento Y vas al emparramiento Y bueno Pero necesito el NIE Y vas al NIE Y no Pero necesitas la cuenta de banco Y así Así te tienes Y después el móvil Pero bueno Las cosas empujándolas salen Qué bien Qué bien Bueno A ver Obviamente El lugar ¿No? El domicilio Empadronarse El móvil Para que uno después Se pueda encontrar Algunos necesitan hacerse cuenta de banco Porque por ahí las personas que vienen con dinero Y no tienen Enseguida No vienen todos con trabajo Entonces de repente Vienen con unos dólares O euros Y tienen que demostrar O hasta sacarse esa residencia En España Demostrando fondos Entonces tenés que abrirte la cuenta de banco Para depositar ese dinero ahí También es un paso Y algunos bancos No Por ejemplo Nosotros fuimos a Santander Y no Dijo no Para no residentes No No se puede Y hemos visto videos Que viste Sacaban en el Santander Que yo como Todo bien Fuimos nosotros No No hubo caso Claro Depende de la sucursal Depende de quien te atienda Pero si no Tuvimos suerte en el BBVA Que otras personas No habían tenido suerte Entonces bueno Nos informamos mucho Con los youtubers también Con casos que fuimos leyendo Eso ayuda un montón Por eso nosotros también Tratamos nuestro canal De compartir la experiencia Que bien Que bien A ver No pudieron abrir la cuenta Por ejemplo En Santander Podemos decir Una empresa Pero estando allá O previamente antes de viajar Si, si Estando acá Estando ahí Con papel Exacto Mirá Yo lo abrí con Santander Estando desde acá Pero bueno Insistí Le busqué la vuelta Pero Claro No, no Era una cuenta Como para extranjeros Digamos Exactamente Es una cuenta Cuenta mundo No residente Exactamente Esa Si, eso nos dijeron Que no Incluso él Pero dice Yo tengo el pasaporte Italiano No, no Traté de hablar en italiano Todo No, no No hubo caso Bueno, bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Igual les digo a todos Por las dudas Porque de ahí viene la mano También Porque muchos me preguntan ¿Cómo uno puede sacar El link Administrativo y demás Los días lunes A las 11 de la mañana De la página oficial Del consulado Pueden sacar el turno 11 de la mañana Argentina Los lunes Del consulado En la página oficial Cuando le piden Los 4 requisitos Por qué quieren sacar El NIE Ahí manden Un speech A muchos bancos En España Por si necesitan El NIE Para ir la cuenta Y uno Que le diga que sí Ahí hace captura De pantalla Y lo mandan Al consulado Para demostrar Por qué quieren sacar Los digo por los dos Porque yo pasé por eso Desde Argentina Tengo el NIE Tengo la cuenta bancaria Bueno, tengo el móvil Tengo todo, ¿no? Menos euros Tengo todo Pero Claro Estamos todos igual Estamos igual entonces Ah, también está en el equipo Muy bien No, pero Por eso digo Si uno puede Bueno, yo lo tengo vacío Pero más o menos Estamos ahí Buscándole la vuelta No, pero Uno puede pasar información Para que la gente pueda Previamente Hacer algunos trámites Viene, pero De 10 A ver Ahora sí Llegaron ¿Sí? ¿Qué les llamó La atención de Navarra? Que dicen ustedes Bueno Para, ojo Porque Navarra tiene esto ¿Eh? Positivo Y la contra Acá también Pica un poquito Sus pros y sus contras Bueno, espero que no haya nadie Acá mirándonos No, no Nos sorprendió mucho Pero ni para mal O sea A ver Por ahí una cuestión De cultura Acá estaba muy presente Navarra es muy fuerte Con la cultura De los toros Y nosotros Por ejemplo Nos sorprendía mucho Eso porque Bueno No estamos acostumbrados En Argentina A ver Esas cosas Es una pavada, ¿no? Pero Vos entras al bar Y ves Viste La sangre del toro Esa cosa que A ver Súper respeto Hicimos Fuimos a Pamplona Hicimos la vuelta De San Fermín Esa que Es la que hacen Los toros Hasta llegar a la plaza Es súper interesante Nosotros que Mostramos cosas En el canal Nos encanta conocer Pero sí Que nos sorprendió Sí Eso sí Y después El tema del agua Eso también Nos sorprendió Porque Pero eso pasa En toda España Que es un problema Que el agua Tiene cal Entonces Bueno Nosotros En Santa Fe Que tomamos agua De la canilla Eso Por ahí Y nos No sé Nos es rica Digamos Claro Extrañamos el agua De Colonda Sobre todo Claro Entonces bueno De repente acá Comprar el botellón Y cosas así Que la gente Por ahí dice No Pero no es tan necesario Pero bueno Cosas que Uno Les llama la atención No es ni mejor Ni peor Digamos Son cosas Algunas cosas Compensan otras Ahí está Y la adaptación Se adaptaron rápido Al lugar O como le está costando Un poco Sí A ver Sí Hace poco Pero bueno Vamos Por ejemplo Bueno Cosas importantes Fue que Apenas llegamos Dijimos Dónde venden Sí Viste Dónde venden Hacerse lucrar Y por ejemplo Trajimos nuestro matecito Pero no habíamos traído el termo Entonces eso Era una cosa Que nos faltaba ahí en la mano El termo Entonces Todavía no lo compramos Pero compramos esta Que tiene Temperatura Porque las cocinas Raras Viste Que son así De vidrio Bueno Entonces Nos vamos de a poquito Buscando cositas Que no Tranquilizan un poco Porque Esto No tiene gas ¿No? Gas No tienen Bombón Hay gas Pero no Es como Es el más caro Digamos Es más barata La electricidad Ok A ver Aprender a manejar Aprender a manejar La cocina El horno Que es todo eléctrico Eso fue muy gracioso Porque allá Porque allá nosotros Con las perillitas Que se caen Siempre Se reponen Todas distintas La cocina Nuestra Pero acá Todo Viste Ticucu Ah bueno Eso sí También Los departamentos Los pisos Le dicen acá Todos amueblados Y allá No sé Nosotros nos pasó Que hemos alquilado Y están pelados Las cosas Acá todo Todo amueblado Todo amueblado Bueno Le decimos A los españoles Exactamente Le decimos Confírmenme Que el 80 90% De los alquileres En Argentina Alquilar piso Departamento Vienen todos Pelados No 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 Pelados El que alquilamos Nosotros en Santa Fe Cuando estuvimos En Santa Fe Capital Viviendo No tenía ni la cocina Que por ahí La cocina Que hay instalación A gas Es raro Que no esté Pero tampoco estaba Sí Pelado Pelado Y acá Todo Todo Cuando uno llega Ya a tener todo Ya como que Listo Ikea Nos vemos Más adelante Cuando tengamos Nuestra casa Pero eso Es una comodidad En llegar Y ya tener todo Algunas cositas Demasiadas Pero después Qué lindo Eso Claro Sí La pava Viste Y ya está Ya está Ya lo ponemos a pintar Ni siquiera pintar Porque seguramente Ya viene todo También Viene todo pintado Y de hecho Le dijimos Cuando estábamos armando El contrato Si había que pintar No ¿Cómo te vas a pintar? No entendíamos nada Nosotros Porque allá Es tan normal Pintar Y todo eso Por eso Antes de entregarlo Qué lindo Qué lindo Lindo también La gente que se va sumando Chicos No sé si hay algo que Pero 160 personas en vivo Les podemos estar recomendando El banner Igual lo van a ver Igual lo van a ver acá abajo Ahora mismo En el banner Lo van a ver Y también en el título Pueden pinchar ahí Y se derivan Si quieren ir a suscribirse ahora Vayan y vuelvan No me dejen a mí Esperamos Le damos unos segunditos Vayan Suscríbanse y vuelvan Y vuelven Si no Cuando terminamos Nos vamos todos para allá Mirámoslo Tiene un montón de videos Los chicos Por todos lados Hasta Francia también Así que Pueden Por todas La vueltita Es que es gratis Los ayudan un montón A los chicos Los ayudan un montón Y también lo más importante Poder seguirlos Y crear una comunidad También que es lo más lindo Que tenemos toda la gente También acá A Chorri A Marco Reguera A Luis Ángel Pérez Lindo apellido Pérez Gracias a Pérez Estoy haciendo la ciudadanía española También a Sangón Acá presente También todo Lo que se va subiendo Siempre con respeto Que lo más importante Así devolvemos lo mismo Como estamos haciendo ahora Que no estamos discutiendo No estamos generando Ni un salseo Ni nada Ni nada de eso A ver Ahora Comparación Algunas comparaciones Que usted dice Mirá llegamos Qué lindo esto Ojalá que esto Esté en Argentina Más adelante O no Che me gusta lo de Argentina En este tipo de modelo Mucho acá no me No me adapto Bueno Por ejemplo El otro día acá Instalamos Un lugar Donde se cargan Los autos eléctricos Y en esas cosas Pensamos en Argentina Y decimos Puedo hacer que algún día Argentina O sea Tenga Qué sé yo Esas pequeñas cositas Que te hacen crecer Y tener Esa Desarrollo Digamos Que lleva tiempo Limpieza Limpieza Debe ser muy limpio Ahí Limpieza Sí Tal cual El tema Por ejemplo Bueno Este pueblo Tiene Hay como una montaña Digamos Y el pueblo Está así En la montaña Acá Y el pueblo Está así Acá Entonces Acá arriba Y todo viñedo Y lo fuimos a recorrer El año pasado Cuando llegamos La primera vez Que vinimos De visita Y nos llamó la atención Que todo ese camino Que es campo Digamos Está todo asfaltado Que por ahí En Santa Fe Un campo Ni ahí que está asfaltado Porque no se puede Pero acá creo que Fueron los productores Que se organizaron Y pudieron asfaltarlo Son cosas que Como que dan Muchísima comodidad Para Me imagino Para ellos Para trabajar Ese tipo de cosas Me gustaría Estaría bueno Que pasen allá Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno por eso También está bueno Que se pueda gestionar No sé Yo tampoco me meto En política Pero gente que mire Si le puede dar Que puedan conseguir Trabajo rápido Y no estar así Sin papeles O tienen que esperar Dos, tres años Para tener Una residencia Poder darle La posibilidad De poder Por lo menos A corto plazo Que puedan aportar Porque al fin y al cabo Es poder trabajar en blanco Y aportar Para que después Se vea todo esto Que por lo menos Se ve que Hay muchas cosas Que llaman mucho la atención Gente que emigra Por lo menos De Argentina Que ve la limpieza Que ve la seguridad Que se ve un montón de cosas Pero bueno Nada Esperemos que eso Eso cambie Ese chiquitito Para que la gente Pueda llegar Y trabajar Y aportar Para la gente Que se está por jubilar También Porque es un país Muy longevo Y falta de la habilidad También Entonces Hay que buscar de la vuelta Pero bueno Ya con lo de Asturias Retorna Y Galicia retorna Ya en 2024 Barra 25 Se van todo para el norte Chau Alicante Chau Málaga Chau Barcelona Madrid Se van todo para el norte Y ahí al lado Tienen a Navarra O están ustedes Ahí en Bilbao casi ¿No? Estoy como muy claro Así que Ojo en los Bilbao Que tenés Bueno Una playa Impresionante Divina Así Bueno Yo todo lo que digo Chico Yo nunca emigré Nunca emigré a España Pero lo que digo Yo toco de aire Por las entrevistas Me dijeron que San Sebastián Terrible Hermosísimo Es hermoso Es hermoso Es hermoso Una locura Sí Qué lindo Qué lindo A ver Acá Comunidad Argentina ¿Ya fueron ahí un poquito? ¿No? Comunidad Argentina Si tenemos acá Sí, sí Bueno Perdón Perdón Me dicen silencio Porque estoy tosiendo Como Estoy llorando Como te explico falso Pero más o menos Si se ha creado Una comunidad Digamos Si ya se metieron En la comunidad Argentina Viste que hay muchos grupos ¿Se metieron un poquito o no? Tenemos algunos En Face Que seguimos Que nos han ayudado Yo ahí estaba leyendo Que Dicen Que De Que acá se pide Mucho trabajo De albañilería Y demás Sí Y yo Iba Iba a decir Que por ahí Cualquier cosa No sé Yo no estoy en grupos Pero que sería interesante Por si yo me llego a enterar Algo Por ahí está bueno Para transmitir el mensaje Es difícil Sin papeles El otro día A mí me contactaron Por ejemplo Bueno Yo me fui por la rama Pero Una mujer pensó Que yo tenía Ya Mi tarjeta Yo tengo que sacar Una tarjeta Que se llama Tarjeta de Identificación de extranjero Que le dicen La tie O la tie No la tengo Aún Y bueno Pensó que la tenía Y me Era para ser niñera Para cuidar unos niños Y demás Y de repente No pude Porque no tenía Ese papel Y eso que Digamos A ver Me consideran Regular De alguna manera Como me dijo El de extranjería Porque yo ya presenté Todo Está todo bien Pero Bueno Falta como el ok Así que Es difícil Sin papeles Por lo menos En mi experiencia Y eso que yo fui Tanteando Pero tal vez Hay otros trabajos Que son más De un rato Que por ahí No hay tanto control Que se puede Si yo me llego A enterar de algo Bueno No sé Que nos contacten O algo así Nos sumen a los grupos Que por ahí Bueno Si hay gente Que viene por ahí Y sabe muchas cosas Acá si es cierto Que se piden Se piden muchos odontólogos Yo veo que hay mucho Trabajo Profes de inglés Ah, ¿sí? Sí, sí Profesores de inglés Y Y sí Trabajos de De ese tipo De la casa Sí, sí También Pero bueno Es cuestión de charlar Sí Qué bien Pará Yo quiero corregir algo Porque me vengo Hace 40 minutos Haciendo la cabeza Y no le quiero errar Pity Emi 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 Perfecto Perfecto Yo vengo pensando Y yo digo Pity ¿Por qué no Presté atención antes? Bien Pity Pity Programador Yo soy Emilio Así Emilio Termina con O Yo me llamo Mariana Y me dicen Pity Tiene nada que ver Pero bueno Es mi apodo Ahí está Si por ahí no saben Si es No saben si es Emi Y Pity No Yo soy Pity Perfecto Entonces Emi Programador Exacto Bien Después te quiero preguntar Respecto a Programador Porque tenemos También una familia Que está en Málaga Que es Mariana Que los hijos también Creo que son programadores Y está complicado conseguir Laburo Respecto a eso Después me quiero enfocar Un poquito A ver si hay alguna página O algo Que vos les puedas recomendar Genial Bien Si Si se puede Obvio Obviamente Ahí está A ver El impacto emocional Porque viste En una inmigración Por lo que me vienen contando Hay muchas familias Que se vuelven Extrañan En el caso de ustedes Ya Bueno Dos meses Que en muchos casos Los primeros meses Son los que enamoran ¿No? El lugar Como que todos Claro De rosa Pero ¿Cómo hacen ustedes Con ese impacto Emocional? El extrañar ¿No? Si Bueno Hay que aguantarlo No hay muchas opciones Pero Yo por ejemplo Me acuerdo Cuando yo era chico Tengo una tía Que siempre fue viajera Para todos lados Ella desaparecía Y no sabías nada de ella Y aparecía A capa A los dos meses Y te decía Perdí el pasaporte Y no te llamaba Ni por teléfono Viste Cosa que ahora Viste Tenemos redes Videollamadas Es otra cosa Es como que estás ahí No es lo mismo Nunca Pero un poquito Creo que Qué sé yo Es más fácil Y sí Se extraña Es como que Al principio No sentís Que te va a pasar Lo que todos Te dicen Que te va a pasar Que es que En algún momento Te tirás en un sillón Y decís ¿Qué mierda hice? Viste Y sí Te pasa Te pasa Te pasa Te pasa Hay que llegar Y empezar a hacer cosas ¿No? Como para también Olvidar un poquito Medio Sí Total Eso es lo mejor Sí Porque Hay un tiempo Prudencial Que nosotros De hecho No lo pasamos Me imagino Que van a pasar Muchos meses Antes de decir No A ver Tomemos ahora Una decisión Nos volvemos O nos seguimos acá Bueno Hay que esperar Muchas cosas Todavía A mí ni siquiera Me salieron los papeles Pero creo que A todos les va a pasar Eso El que viene acá Tiene que estar consciente Que en algún momento Y no es de negatividad Es que Te pasa Sí Te pega Te pega A qué vine Eso te va a pasar Hasta No sé Cuando comas algo Que decís ¿Cómo extraño El sabor De tal cosa? Qué sé yo Te va a pasar Pero bueno Hay que aguantar Exactamente Hay que aguantar Pero tampoco quedarse ¿No? Porque Viste No sé Bueno A ustedes De pasar A Piti Vos Emi Respecto Al salir a la calle Caminar Por la cuadra Saludar A uno Saludar al otro Sentirse de local Emigrar Y estar No sé En la sagra En Navarra Y no conocer a nadie Nadie te conoce ¿Cómo se arranca Como para crear Un poquito más De De No sé Socializar Claro Fue importante Tener acá Gente conocida De nuestra misma ciudad Aparte Entonces Por ejemplo Una de las chicas De allá De Coronda Que está acá Trabaja en el súper La vemos todos los días Cuando vamos al súper Está ella ahí siempre Por ejemplo Esa cosa que Por ahí no te lo imaginas Pero llegás Y ves una cara conocida Y ya es otra complicidad Viste Y eso Bueno Son cositas que ayudan Y después de poquito Ir conociendo Y compartir experiencias Con otras personas Que están en la misma situación También ayuda Yo estos días Me estuve comunicando Con un amigo Que es de mi misma ciudad Que él está en Bruselas En Bélgica Y hace ya bastantes años Y bueno Él qué sé yo Sabe un poco Los objetivos que tenemos Y demás Entonces bueno Hay que aguantar También Viste Empezar un poco De cero En algunas cuestiones Lo emocional Que te tira Que te tira abajo Extrañar Todos te entienden Y eso ayuda un poco Porque te reconforta Te decís Bueno Listo Ya está Y te reís un rato Porque te hablas Con esa argentinidad Viste Claro Que es cómplice Más con alguien de confianza Y bueno Y listo Seguís Y te reís un rato Y eso Eso ayuda mucho Así que también Creo que encontrar Gente Que esté en la misma situación O que los argentinos Por ahí dicen Están en España Y se juntan entre argentinos Sí, debe ser un poco Por eso también Me imagino Qué bien Y el propósito Porque bueno De ahí viene también El objetivo El propósito De haber emigrado En búsqueda de Me imagino yo Calidad de vida Pero Nuestro Sí Nosotros A ver Somos muy inquietos En la vida Fuimos de un lado Para otro Conocimos mucho Argentina Tuvimos mucha suerte Nos consideramos viajeros Entonces Con esto del canal Desde allá Es muy difícil Viajar para acá Y teníamos Un sueño Que era venir acá Recorrer Y nos gustó mucho A ver Cada lugar Tiene lo suyo Para contar Creo que Conocimos mucho Argentina Lo pudimos mostrar Hicimos toda la ruta 40 Queso cremoso El queso cremoso El queso cremoso Se extraña Sí Total Después Después vamos a hablar De la parte más rica De la entrevista Vamos a tocar Un par de cosas Que extrañan De la comida De la gastronomía Pero Ah y les digo A todos Por las dudas Tienen un canal Pero muchísima información Muchos videos De Argentina Bueno La ruta 40 De España también Por una Francia Así que hay un montón Como para que se pueda entretener Igual nada Lo más importante Es el seguimiento De poder estar Actualizado con ellos Y verlos En un video Que recién suben Y demás Por eso tocar la campanita Poner Activar todos Y todo eso Así que Pero a ver Esa parte me encantó mucho Emi Respecto a lo que estabas comentando Dale para adelante Sí Que me encanta Vicky 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 Me confundo No Estoy pero Con los nombres No 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 Vicky 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 Ahí va Bueno Entonces Estaba diciendo esto Que Desde allá Es muy difícil Decir Bueno Quiero Ir A Conocer tal lugar Y hacerlo Entonces Digamos Por cuestiones económicas Él Como por ahí Trabaja para afuera Y A ver No era tan difícil Para nosotros Quedarnos allá Vivir más o menos bien Pero A ver Acá uno llega Y tiene que gastar en euros No es tan fácil También venir Y La vida es más cara Eso se sabe ¿No? Entonces Lo nuestro es Pura Digamos Pura Puras ganas De querer conocer Conocer otras culturas Y demás Sí Buscar un poco De aventura Digamos Claro Llenar ese espíritu viajero Digamos Muy bien Porque bueno Estaba con eso Pero O sea En la zona Desde todo En Argentina Como te decíamos La ruta 40 Fuimos en Autosuaya Que un montón de experiencias Que es cruzar Las barcas Digamos Bueno Córdoba Siempre Que nos quedaba cerca Por todos lados Hicimos toda la pancita Uruguay Millones de aventuras Y es como que fuimos Cerrando Y teníamos ganas De conocer Por estos lados Y bueno El año pasado Nos enamoramos De un montón de lugares Y bueno Como dice ella Es difícil Es caro Es caro Venir para acá Claro A lo mejor Ahora como te dijimos Hace dos semanas Nos fuimos ahí Donde te dijimos A la frontera Con Francia Y relativamente Nos salió barato Digamos Porque estamos acá Alquilamos un auto Fuimos y volvimos O sea Nos salió barato Desde allá Era imposible ir a ese lugar Nunca hubiéramos ido Por ejemplo Y a nosotros nos gusta mucho No solo Por ahí las grandes capitales O cosas así Sino Los pueblitos Pequeñas historias Tenemos una lista Que no sabés Lo larga Que es de cositas Que hay por acá cerca Del que queremos hacer Viste No nos da el tiempo Hay mucho Hay mucho Para conocer acá Y capaz Viste Es una historia Hace dos mil años Hicieron un puente Y no sé Una batalla Y se rompió el puente Y eso es toda la historia Qué lindo Qué lindo Eso también tenemos También a nuestra amiga También creadora de contenido Que es Silvana Rabano Que también está en Graus Está en Huesca Que también muestra lugares De Huesca De Graus Y esos videos que hace También son hermosísimos Por eso es lindo Poder seguirlos Ustedes Las personas que estamos acá En Argentina Poder ver Lo que ustedes muestran Es hermosísimo Hay gente que no tiene la oportunidad De poder pagarse un pasaje Por lo menos lo ve De las redes sociales Y eso ayuda mucho A ver Acá Acá me quiero meter un poquito Oportunidad laboral Sabemos que Emi está complicado Sin papeles Pero sabemos que Pity Está con El tema del programador Emi Exactamente Pero al revés Exactamente así Pero al revés Dice él Porque vos dijiste Emi está con Yo me pongo Pará Porque dijiste Pity está con papeles Y es él Él es Emi Algo va a pasar No Ahí está Ahí está Pará Emi 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 Siempre hay Y abajo de Emi Dice Y abajo Y abajo de Pity Dice Emi Viajeros Entonces yo Ahí cuando miro Para recordar un poco El nombre Porque me olvidé Hace un poco los nombres Entonces ahí viene El choque Que me confundo Claro Es cierto Tenemos que cambiar El lugar Quiero arrancar Con Pity Que está Por el momento Digamos No digo sin papeles Pero para trabajar Media compli ¿Cómo venís con ese tema Emi? Perdón Pity Bueno lo que te decía Esa oportunidad que tuve Que bueno me ofrecieron Cuidar niños Por la temporada de verano Acá Pensando que tenía Ya tenían los papeles Y bueno Ellos hacen contratos Por tres meses Y bueno Así que no No se pudo Y después Acá En la zona Esta de Azagrad Hay muchos Algunas Muchos no así Pero hay algunas empresas Son muchos pueblitos Conectados Las rutas son espectaculares Y hay muchas Empresas De industrias ¿No? Está la metalúrgica Acá hay Hay muchos campos De De frutas Y verduras Así que hay Bien Una empresa Grande de congelados Dos empresas grandes De congelados Y bueno Locales hay poco Uno que Nosotros nos consideramos Por ahí un poco Emprendedores Allá teníamos hasta un local Por ahí Es difícil Hay poco acá Entonces bueno Y a mí Por internet Claro Yo internet Digamos Más o menos Lo mismo que en Argentina Sigo por acá Lo primero que necesitaba Es conectar Ya migraste con clientes Ya migraste con Claro Con una empresa Y ahí Así que ahora Lo sigo buscando Pero O sea Tener los papeles acá Me habilita A muchos otros Que antes no podían En algunos casos Te piden Qué sé yo Ser autónomo Porque necesitan factura Cosas así Que bueno Es el próximo paso Probablemente Hacernos autónomos Para justamente Poder tener más Clientes Digamos De alguna manera Averiguaron Averiguaste El tema de autónomo Más o menos Cuánto está Porque estoy escuchando Que para arrancar Por lo menos Pagás poquito ¿No? 80 Pero 100 Exacto Es como que El primer año Tenés que pagar 80 Bueno Más el IVA Esa parte No la tengo muy clara Creo que es una vez al año Una cosa así Pero todos los meses 80 Salvo Que te Digamos Si vos te pasás Del sueldo mínimo Que es 1200 Y algo En el segundo año Ya empezás a pagar Y si no Seguís pagando 80 Un año más Ok Creo que Al segundo Tercer año Creo que son 300 Creo Me parece Sí Es 250 Creo Pero ahora Es como que Los han separado En escalas Digamos El que más gana Más paga Y el que menos gana Menos paga Y va en etapas Durante los años Hasta el Creo Si no estoy confundido Hasta el 30 Hasta el 2030 Van a ir como Moviendo O algo así O 28 Pero moviendo Las escalas Digamos Para que El que menos gana Menos pague Y el que más gana Más paga Y creo que es Hasta 4000 euros Algo así Después de ir para arriba Pagás lo mismo Ojalá Me toque Ojalá Ojalá Que toque Ya Ya Piti Olvida No No A ver Bueno Es muy reciente Igual ayer Yo decía Emprender Porque Me dijo Me dijo Piti Que Que tenía un local Acá Sí Sí Tenemos un local Y nosotros también A ver Estamos Tenemos guías De turismo Con esto Del canal Y todo esto Bueno Nos fuimos arreglando Con Con pequeñas cositas ¿No? Guías del canal Nos encargan Para hacer videíto Porque sabemos Hacer videíto Al editor de video Bueno Yo también Lo hago sin título Pero también lo hago Y bueno Pequeñas cositas Tenemos aplicaciones Subidas a la Play Store Que con publicidades También da Entonces Bueno Como que puchereamos Un poco de cada cosa Y nos armamos Así Una pequeña base Para 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 vivir Para vivir acá ¿No? Mientras Mientras salen Sale Algo más importante Pero Digamos El objetivo Es Nosotros Queremos ser Independientes Ese es nuestro objetivo Mayor En lo laboral Por eso estuvimos Averiguando Tenemos como algo fresco Esto del ser autónomo Vamos a ver Vamos a ver Que sale Porque No es fácil ¿No? Siempre manejarse En lo digital Digamos Siempre manejarse En internet O Quiere algo físico Abrir un local De algo En particular Puede ser Puede ser Pero Nos hemos pasado Muchísimas ideas Pero Es una opción En un principio Sería Por el lado digital Digamos Perfecto Bien Bien Y ya Hicimos con el canal Ya el día Hacen algo físico Ya pueden enlazarlo Como algo de marketing ¿No? Publicidad Que también suma mucho Eso Ahí va Muy bien No, es un lindo laburo Emi El que tenés El de ser programador Es buenísimo Y yo te quiero preguntar Respecto a eso Para la familia de Marian Sobre los hijos Que son chicos Tienen 18, 20 años Creo que pasamos por ahí ¿Hay alguna página Empresas que vos digas Ojo para en España Anotos por acá Porque la verdad Que está Está bueno Yo Digamos Como siempre Empecé Con una página Que se llama Upwork Upwork Que también Lo hacía Cuando estaba en Argentina Digamos La idea es que Digamos Arrancás con un Trabajito A lo mejor Chiquito Y hacerte Bueno Hacerlo bien Por supuesto Que te vuelvan a llamar Eso es lo fundamental Cuando ya te volvieron a llamar Ya te recomiendan Y ahí empiezas a armar Tu Círculo Digamos Si vos llegas Lo haces mal Lo haces mal Lo haces mal Entonces bueno Por ejemplo Upwork Upwork es una página Y después Yo soy Programador de videojuegos Entonces Como que lo que tengo Es páginas Así que están apuntadas Más a los videojuegos Las más frescas que tengo Por ejemplo Hay una que es de España Que se llama Stratos Estratos Estratos Con ese Stratos Es donde Está como Es la movida Digamos De España Están todos los estudios Se lo vean ahí Ponen trabajo O colaboraciones O cosas Que también por ahí Hacer alguna colaboración Está buena Para también conocer gente Que no es que sea gratis Sino que si sale bien eso Ahí tenés la ganancia O sea Hay que ir probando Perfecto Excelente Acá Paola Vaca Que seguramente Nos están mirando Desde azul En algún momento Cuando ella cocina Porque tiene Cocina con Paola Pueden seguir también Los chicos también El tema de De los juegos Y todo esto Les puede servir El dato que está tirando Emi Así que Gracias Y trabajos que suelen salir A ver Bastante Que ustedes ven ahora Porque ven cartelito Porque escucha Que se necesita Oficios Carpintero Electricista Y eso ¿Tiene también salida Por ahí o no? Acá hay mucho Como decía ella De Por ahí De De quintas O Ok Vimos algo de herreros Sí Ah Herreros Sí Herreros Sí Cosas así Pero más que nada Hay fábricas En nuestra zona Así que es más Es más lo que vemos Ok Perfecto A ver El costo El costo de vida Ya pasaron dos meses Habrán sacado Un aproximado ¿No? Sí Por lo menos Piti Que sos más De controlar la situación ¿No? De tener más Sí Vieron Como estoy adivinando Ahora con el tema Los nombres ¿No? Piti Es mí el programador Ahí está Por las dudas A ver Ahí está Viste Más o menos Viste que uno aprende Cuando se equivoca Aprende Ya me equivoqué Claro Sí Piti A ver El tema Del costo de vida Ahí en Navarra ¿Me puedes desglosar Un poquito Para que la gente Tenga en cuenta Tales números Para un aproximado El alquiler Si te vas Es un lugar bastante grande Amplio para los dos Tiene tres habitaciones La verdad que la pegamos Y gastaremos Doscientos cincuenta Más o menos En impuestos O trescientos Ponele contando internet Y los celulares Y el resto es comida En comida realmente No se gasta mucho Pero bueno Lo demás Acá los alquileres Y demás Son elevados ¿No? Trescientos de comida Un aproximado ¿Se dan los gustos? ¿Sónde darse gusto Digamos? Tómanos Una cervecita Vinito Vaciosa Sí Nos gusta Cervecear Esa es la parte más cara Claro Sí Nos gusta cervecear Y bueno Estuve escuchando Que la cerveza No es tan cara Están todos Viven No No Cerveza Sí No No Siempre que Nosotros nos reíamos Porque compramos Unas baratas En oferta Encima Trajimos un pack Así de veinti No sé cuántas Bueno Cero 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 coma cuarenta Más o menos Cada lata Sí Sí Algo así Mirá Son las tachiquitas Igual Son las tachiquitas Son de 3.30 Por ahí No son las de medio litro Claro Pero sí Sí Como para comprarte una cervecita Y tomarla Bien Relajados Tranquilos Pará A ver Entonces podemos llegar a decir Alquiler 500 Es baratísimo Comparado a lo que yo Vengo escuchando Tres dormitorios Encima Es enorme Sí 500 Después tenemos De servicio Dijimos Más o menos 250 Aproximadamente Los servicios Los servicios de la casa Más el móvil También incluido Internet Todo Sí Sí Porque tenemos Los móviles ¿Cuántos? 20 20 Pagamos 20 de móvil Cada uno Sí Y qué tiene No gastamos nunca Lo que tiene Aparte tenemos Wi-Fi Que también Serán otros 30 De Wi-Fi Tenemos más móvil Y gastamos 30 Creo que sale 30 Bien Bien Y comida Y todo eso 300 Aproximadamente O menos Sí 300 400 Ahora Depende Ahora hicimos un video De cuánto Compramos con 25 Uno de los últimos videos Y es una cosa así Gigante Bueno Que por ahí sorprende Porque No esperás ver tantas cosas Este Por 25 Qué bien Sí La vez pasada Los chicos de Conociendo el Mundo También hicieron como un juego en Instagram De cuánto habían gastado Tiré 50 por tirar Era 50 y algo Y los chicos creo que Facu y Lory también 50 Es como que Compras una comida semanal Creo Aproximadamente 50 euros Claro A ver 1200 Gastan 1200 1300 El tema de la sanidad La salud ¿Cómo hicieron ustedes con ese tema? Sacaron la tarjeta Un seguro privado No Tuvimos que Para Bueno Para hacer los trámites Necesitábamos tener un seguro Entonces Los trámites Los trámites de residencia Claro Los trámites de residencia No Como teníamos que hacerlo por demostración de fondo Porque todavía no estábamos empleados Lo tuvimos que hacer como Demostración de fondo Que es eso Tenemos el dinero Como para subsistir cierto tiempo Y bueno Eso te obligan a sacar un Extranjería ¿No? Un seguro Que es uno de los más caros Porque es como que bueno Tenés que usar La sanidad del Estado Entonces Es un seguro privado Bastante caro De sanitas Es el que sacamos Que hay mucha gente que lo usa Porque hay mucha gente Que se viene en nuestra condición Así de Empezar los papeles Con esto de la demostración de fondo Sin trabajo Porque tienen algunos ahorros Entonces Se saca un año ¿Se saca un año? Sí Es el mínimo Es lo que te piden en extranjería Está bien Un año Y tiene que ser Creo que La condición es cinco pagos Y con carencias Algo así se llama Pero es el más caro Y el más caro es ese Sí, sí, sí Pero ¿Y ya fueron atendidos? ¿Tuvieron que ir a algo Por algo especial o algo? Por suerte no Nada Bien Por suerte no Bien Pero tendríamos que empezar A sacarle provecho Porque si no Va a pasar el año Nada Le decir algo ¿No? A ver 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 Exactamente A ver Si la cerveza Y el jamón El jamón curado Porque hay muchos Que están quejándose Que decimos jamón crudo No Jamón curado Se dice Ahí está ¿Está bien? Ah Ahí va Si yo se enoja Dice jamón crudo Nada Por favor Jamón curado Muy bien Ahí va A ver Sí Bueno Ya saben todos Quieren ir a Navarra Aproximadamente para una pareja Con alquiler Comida Tranquilo No sé los gustos Esto y lo otro Da 1200 1300 aproximadamente Con un sueldo mínimo Pueden cubrir todos los gastos Si se ajuste un poco Bien Ya piso compartido Si el alquiler está a 500 El piso compartido Debe estar 250 Probablemente Sí Habitaciones Algo así Sí Creo que vimos Me parece que en Pamplona Habíamos visto que estaban 300 Las habitaciones Que ahí es más cara Así que Perfecto Perfecto Ahora el tema El tema del idioma Hoy estoy más trabado Pero como Como uno que está 20 años de gimnasio Pero terrible Castellano Y Bancuense ¿No? Bancuense ¿Puede ser? En Navarra El euskera El euskera Más que nada Se nota mucho En el norte De Navarra Pero sí De hecho Vos vas a Pamplona Y es Pamplona Barra Irún Ya las ciudades Más allá Empiezan a A tener Esa doble denominación En su idioma En el idioma euskera Digamos Muy interesante Manejar La primera vez que manejamos El año pasado Que fuimos Habíamos ido a Bueno Las cuevas O a Ramur Tienes un lugar Por allá arriba Empezamos a ver Los carteles Viste De la ruta Que estaban en español En euskera En francés En inglés Entonces llega un punto De decir Para qué país Estoy no entiendo Y cuál tengo que leer Y ya se te pasó el cartel Sentirón Pará Ya Mirá Acá me dice Apo Bancuense no existe Bueno Ahí hay un error De Wikipedia Le encontramos un error A Wiki Mirá Es verdad Es euskera Yo sabía que era euskera Pero no sé por qué puse Sí Bancuense No sé por qué Iré por Bueno por Wikipedia Y más que todo por eso Pero no Entonces castellano Estamos bien con eso Hay ningún problema Sí Acá sí Bien Preguntan y le responden Por lo menos acá Tal vez en Pamplona He visto muchas academias Así de inglés De inglés No Que enseñan euskera Y hay escuelas Que tienen Son bilingües Pero No es el caso Acá por lo menos En este pueblo No es obligatorio Sí las escuelas Dan bilingüe Pero con inglés Pero no con euskera Bien Bien Ahí dicen que Bancuense Y la euskera Es lo mismo Bien Entonces le decimos Perdona a Wiki Capaz que No Ahí está Bien A ver El sistema de salud Por el momento No fueron atendidos Ni nada por el estilo Bien Tocamos madera Sigan así La comida Acá viene la parte Más rica de la entrevista Aún la nostalgia Nostalgia de algo De la comida Que extraña De acá De Argentina Se habló mucho Del queso cremoso Queso cremoso Sí Para hacer las pizzas Nosotros somos Viernes Día de pizza Entonces bueno Tuvimos que arreglarnos Obviamente con la muzarella Que está Está buena realmente Pero Es la costumbre nuestra De comer con el queso cremoso Cortado con el hilito Todo Así Bien Les digo a todos Porque tengo Chicos Tengo como más de 500 entrevistas Mano a mano Así No es que compartimos Varias pantallas Hay una 500 entrevista Mano a mano Y Las primeras 300 Era muy cargoso Yo era muy cargoso Por el tema del queso cremoso Siempre decía Che ¿Sabés qué? ¿Hay algo que te falta? No, no sé ¿Qué me falta? Acá y todo ¿Hay algo que te falta? No, no El queso cremoso Ah, es verdad El queso cremoso No lo conseguimos ¿Ustedes no consiguen Nada parecido Al queso cremoso? ¿No hay nada parecido? Porque hay 300 tipos de queso No Sí, no Pero hasta ahora no Hasta ahora no vimos ninguno parecido Mira, bien No, los que hambre Los quesos son todos muy ricos Pero De hecho el otro día Nos compramos uno Que llega acá Que es un queso El Roquefort De Roquefort Con denominación de origen Y es exquisito Y todo Pero bueno Sí, el queso Como el queso cremoso nuestro No hay Por lo menos La costumbre nuestra También, ¿no? Ahí está Le mandamos saludos A Punta Agua Que es uno de los quesos Que es cremoso Que es rico A ver Submercado Esto es un mercado Variedad de productos Todo Tienen que agarrar Una comida española Que usted diga Esta comida Terrible Y bueno Mirá Acá El súper de acá Tiene de todo Pero no es de los más grandes ¿Viste? Va, hay dos o tres Pero no Después en el otro pueblo Sí es mucho más grande Pero no sé Me imagino Lo que hay acá La tortilla Sí, la tortilla Tortilla ¿La tortilla? El jamón Bueno, el jamón Compramos una paella congelada Algunos nos dijeron Que no la comamos Que no la comamos Todavía no la comimos Pero bueno Son pedazos Pero ven que son de pescado, ¿no? Son pedazos ¿Son pedazos de pescado? Sí, sí, sí Vamos a ver si Desaparece uno de los dos De los canales Porque les fue mal Con la paella Se pasa a llamar Viti viajera Ahí va La parte de gastronomía Pueden hacer un canal ahí, ¿no? De PT y M Gastronomía Ahí está A ver Gracias a las 190 personas en vivo Estamos ahí nomás De 200 Estuvimos ahí nomás Pero yo sé Capaz que llegamos Es más ¿Sabes lo que voy a meter ahora? Voy a meter un ping-pong rápido Mirá Acá Navarra o Santa Fe Rápido tenía que ser Pero no, no puede ser Con estas preguntas Ay, así arrancamos Sacale para vivir toda la vida Y te digo Ahora Navarra Claro Para vivir toda la vida Claro Ok, ok Ahí estamos de acuerdo De acuerdo Montaña Playa Montaña, montaña Mirá ¿Bici? ¿Tienen bici ya? ¿Bici? No No tenemos Pero hacemos mucho Muchas caminatas Caminatas Qué bien Qué bien Y antes Antes de emigrar ¿Valejas llenas o vacías? Vacías Sí Nosotros somos los que viajan Con nada Con nada Trajimos todo explosivo Porque Teníamos que traer cosas Pero Pero claro Pero no Nada Perfecto Y algo que escucharon A un momento Una vez que viajaron Algo raro Que llevaron Que usted dice Mirá Se llevó la sosa Ese Le trajimos A una amiga De mi hermano Un trapo de piso Que acá no No ven La Trapo de piso Acá está La El trapo La moda Sí, viste Pero trajimos solamente El trapo El trapo El recámbulo La tela El trapo Mirá Qué bien Acá ¿Son más de invitar más a casa O son de bares? Después de dos meses Cambiaron un poquito Y somos de bares Sí, de bares podemos decir Porque aparte tenemos Estamos en la zona Acá están todos los bares Así que Acá te venden Una cervecita Que debe ser de 3.30 Medio litro 1.70 1.70 La famosa caña La famosa caña Se gastan 3 euros Tranquilo Sí, con uno ya estamos Está bien Con la tapa, ¿no? Ahí está Muy bien A ver Con quién más se rodean Recién llega Están ahí de a poquito ¿Eh? ¿No? Tenemos Y bueno Como te dijimos Tenemos muchos argentinos 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 Pero algún que otro español También Ok Comida favorita Española Y comida favorita Argentina Le agreguemos acá ¿Te puedo decir La que a ella no le gusta? La que no A ver Probamos Probamos Primero diría que Encima andábamos De viaje Íbamos a Pamplona Porque ahí comíamos Muchos sándwiches Porque con esto de los trámites Íbamos a Pamplona Y estábamos muchas horas Porque no hay tanta Frecuencia de colectivos Y comíamos muchos sándwiches De pavo Porque es parecido Yo los agarmanoteaba Porque éramos más económicos Entonces me pegó Una cita Le dicen bocata, ¿no? Sí Le dicen bocata Sí, no sé Ah, sí, sí Sí, sí Así que comí Y me terminé asqueando el pavo Porque allá no somos De comer sándwiches de pavo Es más de jamón No soy delicada Pero como que dije Voy a esperar un tiempo Para seguir comiendo Pavo Pero bueno Comida favorita La favorita Está bien Sí, está bien Favorita, favorita Favorita Ay, quedamos Sí, quedamos Bueno, a mí me gusta La tortita Me gusta Me gusta Sí Y yo aprendí algo nuevo Los callos ¿Lo probaron? Los callos No No Lo que sí probamos El otro día Probamos caracoles Y no No hubo caso No, no Me quedo en la rama A ver Claro, está buena probada Está buena probada Está buena probada Como un bichito De lluvia Que anda por el patio No estamos acostumbrados A comer ¿Qué pasa si nosotros acá No sé, nos conocemos Todavía no viajaron ustedes Todavía no viajaron Porque están acá en Capital En Buenos Aires Y yo los invito a casa Y yo los invito a casa Y los recibo con unos mates Y le doy un pan Con tomate Y un poquito de aceite de oliva Me dice ¿Este es re pobre o no? Y ahora si lo comen allá Ese pancito con tomate Y aceite de oliva Y no sé Es una cosa enorme Acá es cool Claro Ahí está Le decimos en España Porque acá en Argentina Es otra cosa No sé Dejamos a pagar Una facturita O bollería Acá, mirá Ah, los callos Los callos son el mondongo Me parece El mondongo le gusta Ah, el mondongo me gusta Mirá Sí, yo soy el delicado Yo soy el delicado El mondongo ya no Me gusta probar una vez Si no me gusta Listo Muy bien Entonces Emi es el delicado Exacto A pesar de la historia del pavo Él es el delicado Claro Por eso estoy contento Con la historia del pavo Porque es la primera vez Que le pasa a ella Muy bien No, no sea malo Viste que sacamos Por el almohador Pusimos el delicado ahora Emi es el delicado Ahí está Muy bien A ver A ver acá Miren Espera atención acá Un familiar Un amigo O alguien que está por viajar Se va a Navarra De sorpresa Les quiere caer de sorpresa Tiene especial servicio De vivir o va de vacaciones Y les quiere Lleva una cajita De Santa Fe De sorpresa ¿Qué pedirían ustedes? Que extrañan ya Mate cocido Mate cocido Sí Mate cocido Ahora estamos con ganas De tomar mate cocido Tenemos yerba No tenemos un colador de tela Algo así No es algo que no podamos Pero es lo mismo Este El lindo del sobrecito Claro Y hay gente creo que lo vende Por ahí por Creo que se vende por Amazon Mate cocido Y hay gente en Barcelona Que lo También tiene un negocio De que venden productos argentinos Y lo podemos conseguir Pero igual Estamos así como Soñando con el mate cocido De quejosos Digamos Si se puede llegar a decir Que ustedes ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Tenemos todo acá Tenemos todo No, pero No, no El mate cocido Mirá El mate cocido Qué loco Igual se puede hacer eso ¿No? Sí A ver Acá Tienen 200 euros No sé si ya fueron A uno de estos cuatro lugares Y qué A primar Sara Mercadillo ¿Ya fueron? Fuimos a primar Fuimos a primar Porque vinimos sin ropa Sin nada Así que teníamos que comprarnos Ropa medio urgente Y vinimos preparados Para el verano Y el verano Nunca llegó del todo Todavía hay días de frío Fíjate que estamos Con mangas largas Así que nos tuvimos Que ir a comprar Algunas pinchas Y nos falta Todavía estamos re atrasados Con el tema de la ropa Pero sí Fuimos a primar Pero para llegar Y economizar Primar Viene bien Económico Sí, sí Sí, sí Re barato Sí, sí Muy barato Y comprás por internet Vos, Emi Que sos programador Medio que estás mucho tiempo Ahí en la compu Son así medio De comprar por internet ¿O no? Lo que pasa es que me da Todavía no me animo No me animo Porque por ejemplo Una zapatilla Eso compraría Pero el tema es que No son los talles iguales ¿Viste? Entonces todavía no los conozco Ahora ya que me compré Una zapatilla A lo mejor la próxima Ya me animo ¿Cuánto? ¿Cuántos zapatillos? Están de Primark Así que re baratas ¿Cuántos están? Once Once euros Mirá, a ver Bien Permiso Voy a hacer algo Que está mal No, están buenas Como para una Ahí está No, bien Bien, bien Bien Esa es la calidad Que bien Bueno, yo este me lo compré Es un pullovercito Cinco euros Sí, este también Todos estamos vestidos a Primark Sí, sí Ahí está Chicos, ahí ya tienen un sponsor Ya saben Le mandan un mensajito A Primark Y ahí hacen un par de videos Ojo con esa Hacen un par de videos De algunas marcas Y después Uno nunca sabe Acá, mirá Tienen un pasaje Un pasaje solo Un pasaje solo ¿Se va uno de visita a Argentina O invitan a alguien A que vaya? Yo creo que invitaríamos Sí Se puede saber ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así como medio Y nos peleamos un rato Y vemos Decidimos No, no, no No, no No se peleen No Acá, mirá La burocracia No, la burocracia no Lo que más le jode Lo que más le molesta Estos dos meses Ahí La burocracia Sí, sí Sin lugar de duda La burocracia Bien Con 500 euros Alquiler en una casa Con 3 euros Claro No nos podemos quejar Muy bien Acá Venden Todo lo que tienen en Argentina Venden, no sé Un negocio Venden una casa Todo Se van con plata ¿Se compra una vivienda Y un auto Pero van a vivir en un pueblo? ¿O se compra una vivienda solamente Y van a una ciudad? Capaz que me Yo contesto yo Después de si querés Bueno Mejor me da tiempo para pensar Capaz compra una casita En una ciudad Porque Viste que se alquilan más caras Y después me voy a vivir a un pueblo Y con lo que me sobra Me compro un auto Me quedo con todo Alquilando en una ciudad En un pueblito Es que él piensa esas cosas todo el día Por eso tiene la respuesta fácil Yo por ahí Me encanta Me encanta No, no Pero está Está muy bueno A ver Yo te pregunto Emi Yo estoy en Argentina Sí Vendo Vendo No sé Vendo algo por 100.000 euros Vamos a pasar la moneda allá Sí No tengo pensado emigrar ahora Capaz que dentro No sé Tres años Cinco años Pensar emigrar Sí Pero no ahora A corto plazo ¿Qué harías vos Sabiendo los números Que se manejan allá La rentabilidad que te da ¿Qué harías vos Con 100.000 euros? Sí Sí Yo Digamos Compraría Un Un departamentito Algo Un piso Acá No Acá Acá En Argentina Ya renegamos mucho Con los alquileres Y no Ya está Ok Ok Acá Y sí Bueno Lo pondría con inmobiliario Y todo O por ejemplo A lo mejor Un Airbnb Una cosa así Depende de dónde está ubicado Pero sí Iría por ese lado ¿Viste? Entonces si todavía Me quedo en Argentina Bueno El tema es cómo te llega esa plata Pero bueno Ponele Esa otra historia Esa otra historia Sí Bien Sí, sí, sí Ya se arregla con la inmobiliaria Porque inmobiliaria Hay que poner sí o sí O poner una persona Muy de confianza Por el seguro de impago Que hay que poner Por el miedo Claro Pero El negocio está un poco más allá Para sacarle más ganancia Que acá En eso yo estoy Por lo menos Hasta hace Hasta hace dos meses Creo que sí Sí Sí, sí, sí No, no Por el momento Yo creo que sigue por ahí Pero bueno Eso más que todo Para la gente emprendedora Que quiera sacarle una ventaja Mientras antes de viajar Ya pueda obtener Algún tipo de ingreso Ya Ya se compra la casa ya Capaz que el día que va para allá Ya lo tiene Ya tiene que abrir para ahí Claro Bueno, no Esta no Porque si no Vamos a entrar en pelea Porque es la última de todas Ok Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Porque hay muchas chicas Que acá quieren saber Sobre el tema Los bomberos Los policías Las chicas Después están Claro No importa Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Eso es más que todo Es para solteros Nada más esa pregunta Che Política religión Y hombres y mujeres guapas No se tocan Ahí está Muy bien Muy bien Emi Ahí va A ver Ya estamos por finalizar Yo creo que le dije Una hora y media Más o menos Creo que en su momento No recuerdo bien Pero yo siempre digo eso Una hora y media Por ahí No hay problema Para recomendar Esa gente que está mirando Del otro lado Emi Piti Prepárense Porque le va a cambiar la vida ¿Están así o no? Emigrar Bueno Siempre Considerando que hace dos meses Que estamos ¿No? Pero yo creo que sí A ver Vinimos pensando en eso Así que sí Pareja fortalece ¿Cómo? Emigrar en pareja ¿Fortalece? ¿Le hace más fuerte? Sí 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 Totalmente Sí Yo creo que sí Que te cambia Que no hay duda Que te cambia Pero de todas maneras Por ahí Está bueno Conocer antes Digamos No que sea Me voy No conozco Dónde voy a ir Porque allá es mejor Y porque va a ser mejor Y me voy Es como onda Vení de turista Y probar un poquito La vida común Digo No solamente voy a restaurar Y salgo Y como todos los días Y voy a atractivos Turísticos Porque después no haces eso Todos los días Entonces tratar de conocerlo Un poquito Más o menos Cómo es la vida Qué sé yo Y como para allá Llevarte una idea ¿Viste? Y no caer en un lugar Que no conoces Digamos El que tiene la oportunidad De hacer eso Claro Sí Sí Bien Retrocedemos tres meses antes Tres meses Sí Retrocedemos tres meses ¿Cambiarían algo? Traerían mate cocido No, no Yo creo que Que no Digamos Porque aparte Hasta tuvimos Unas despedidas Re lindas allá Como nunca Viste encuentros Re lindos Con las familias Todo Así que Fue todo como perfecto En ese sentido Digamos ¿Se elegiría otra provincia? No sé Por ahora Por eso digo Siempre Hace dos meses Capaz En unos meses Te digo Sí Me iría a otro lado Yo creo que En algún momento Nos vamos a ir Pero por cuestiones De espacios También De ir a un lugar Más grande No de Espacio Y que somos inquietos Que somos inquietos Que por eso te digo Nos llama la atención Zaragoza Y ya sabemos Que lo tenemos acá Zaragoza Entonces en algún momento Caemos ahí ¿Viste o no? Pero sí Por cuestión De inquietud Digamos Pero por ahora Estamos acá Y está la familia Y eso es muy Reconfortante también Qué bien A ver Yo quiero nada más Algo rápido Y un pantallazo Sobre Asagra Donde están ustedes ¿Sí? El pueblo En conexión De luna al diez Clínicas Hospitales Para servir de urgencia De luna al diez ¿Tienen algo cerca? Lo más cerca Es un pueblo Que está al lado Que es San Adrián Está a cinco kilómetros Acá hay algo Pero creo que ya Cuando es más importante Tenés que irte allá De por una urgencia Supone Sí Acá tenés que tener auto Así que No es ni cerca A un diez Pero O sea Tampoco tenés líneas férreas Así que tenés que Con eso iba El transporte El transporte De un uno al diez ¿Cómo lo ven el transporte? ¿Está limitado también Por horario? Digamos Está limitado en los horarios Hay poco Por ejemplo Cuando tenemos que ir a Pamplona Pero la gente tiene mucho auto Claro Mucho auto Por ejemplo Te tomás un cole Que te lleva directo a Pamplona Claro Pero a lo mejor Va pasando en todos los pueblitos Y viste Es algo que Debería llegar en una hora y piquito Llega capaz en tres horas ¿Viste? El famoso colectivo lechero Como se dice El lechero Exactamente Sí Después bueno En el pueblo de Armado Más grande Sí ya tenés tren Que podés ir directo a Madrid Por ejemplo Bueno Zaragoza Barcelona Sí, cuando tenés lugares Con conexiones De transporte Eso es impresionante Digamos Tenés muchos beneficios Acá Bueno Un pueblito que está como Aislado de la ruta principal Digamos Por decirlo de alguna manera A ver El transporte está bárbaro Porque te conectan No es que estás aislado Tenés unas rutas espectaculares Y demás Pero nosotros no tenemos auto Por ejemplo Entonces bueno Tenés que estar sorteando Con los horarios Digamos Claro todavía Pero bueno El ocio Como para hacer cosas De 9 al 10 Salidita Y acá Ah Bueno Acá hay mucho Por ahí para caminar Supongo Sí Pero bueno Sí Teniendo Teniendo ese autito Que ya lo vamos a tener Cuando podamos Tenemos un montón de cosas ¿Es que viene averiguando De autos Se viene averiguando Cuánto Cuánto más o menos Y lo que pasa es que Digamos Vos podés Si bajas en las páginas Tenés un número Y si vas en persona Tenés otro Obviamente Entonces ahí están las cosas Pero ponéle que Partiendo de No sé Unos 2.000 Como para que no sea tan viejo A 5 Una cosa así Bien Después tenés Un autazo Que vale 100.000 No sé Sí Sí Después están los que Sí Bueno Y ahí no tenés problema Por varios años Eso es lo único Bueno Bueno A ver Como hago siempre En lo último de todos Ya que estamos llegando A la hora y media A agradecerles chicos Por esto La verdad Increíble Gracias a la gente Hoy me he confundido Creo que de las 500 entrevistas Hoy Estuve más Estaba en Narnia Estaba en otra Pero Por eso me confundía Con los nombres Gracias a todos También por el apoyo Por el respeto Gracias a Santo López A Pica A Juan Ferrer A los rinconeros A todos los que están acá presentes Igual ahora yo voy a Poner el link Cuando terminemos Voy a poner el link Acá en el chat Pinchamos ahí Igual está en el título Pueden pinchar el título Y nos vamos todos Para el canal de los chicos Así que ya saben todos Y gracias a los que son Miembros de la gente Que lo estoy pasando por acá Son un montón Así que Sí Ahí va Suscribirse A tocar la campanita A darle me gusta A comentar Nos ayuda mucho Y creamos una comunidad Fiel, linda, solidaria Es lo más lindo Ya para finalizar Esto es modo Gran Hermano Modo GH ¿Eh? Yo los quiero dejar a ustedes Un minuto Lo voy a dejar pensando Un minuto Para que no se olviden de nadie ¿Sí? Piensen un minuto Aquí le van a mandar saludos De Santa Fe A la gente que le deben Todo Piensen tranquilos Así que después Yo lo voy a dejar A ustedes Y mandan saludos Yo mientras Eso lo sacan Yo mientras Agradezco Porque obviamente Estamos patrocinando A una empresa Que la verdad Increíble Ya hace más de 2 años Así que Empresa que está certificada Y avalada Para poder Servicios como corresponden Ya saben Alegría Propiedades Comprar Vender Alquilar A corto A largo plazo Saber sobre hipotecas Opto Cienfes de residencia Opto Cienfes del NIE Trámite Empadronamiento Cultura de cuenta bancaria Y muchos servicios más Ya saben Alegría Propiedades Empresas que está certificada Y avalada Pueden entrar a la página De YouTube A la página oficial Que tienen también Y van a ver Todos los servicios Que tienen Así que Cualquier cosa Me queden ahí Por Instagram Y lo derivamos A un sector Específico A lo que ustedes Quieran contratar O preguntar Pregunten Pregunten Y pregunten Sáquense Todas las dudas Primero Siempre Siempre Ahora sí Llegó Llegó el momento Modo GH Le mandamos saludos A Pepa Beltrán Que estuvo en el 2011 Ahí en España Que siempre está presente Por acá Paz y saluda Así que le mandamos saludos A toda la comunidad De Pepa Ahora sí Es el momento De ustedes chicos Yo me voy a No voy a decir Me voy a salir A un costado Porque si digo la palabra En los españoles Van a empezar otra cosa Así que lo dejo A ustedes tranquilos Manten saludos A los que ustedes quieran Ahí va Bueno A mi viejo Primero y principal A mi hermano Nico A mi mamá Y a toda la familia De mi papá Que el otro día Se juntaron a comer La baña cauda Y hubiese amado Estar ahí Porque es tradición En mi familia Así que bueno Un beso enorme Para todos Los re extraño Y los re quiero Y bueno Yo también un saludo A toda la familia Que somos poquito Pero bueno Me llego a olvidar de uno Me matan Así que no digo ninguno Pero bueno A todos Ahora sí me escuchan Ahora sí Hoy se grupo Aprovechen lo que está En otros canales Aprovechen a cortar Mandar y todo Porque hoy está Pero perfecto Para hacer todo eso Me parece una joda De show macho No Pero esto lo hago Todo yo Así manualmente Paso los comentarios Paso el banner Nada Trato de hacer Lo que se puede Por lo menos desde acá Pero nada Gracias a todos Los que están apoyando De una manera u otra A los rinconeros También acá Lo van a ver acá abajo Otro canal Como para poder pasar Que está Javi y Ro Que siempre Bueno Está casi siempre Más que todo Javi Si lo pueden apoyar Lo pueden Hacer el aguante Por lo menos un rato Entretenerse en el chat Pasarla bien Es un salseo lindo Es sano No es el malo Es el sano Así que es lindo Poder hacer el aguante Por lo menos acá Los que están acá presentes Gracias a Alinea González A Jorge A Sil A Joaquín También le quiero mandar Un abrazo Y un agradecimiento enorme A Joaquín Que hace posible Las fotos Todo 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 lo que ven acá En el canal Esas ayuditas Que hace Joaquín Nada La verdad Me saco sombrero Y voy a hacerle un montón Por todo el apoyo Que da al canal La verdad Joaquín Muchas Muchas gracias a vos Y a Vanessa Ahí a tu A tu mujer Gracias a Leonardo Rodríguez A Azuncano A Rosy Chicos La verdad Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vos Gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes Arroba Piti Y Emi Viajeros Pueden pinchar En el título Y nos damos todo Para ganar El de los chicos Y yo también En Instagram En Instagram También lo pueden Encontrar como Piti Emi Viajeros Así tal cual Cualquier duda Que tengan En la descripción Del vivo O del video Si nos están mirando El fin de semana Sabe domingo Que hacemos Retremisiones Van a ver Que yo dejo Los datos De las redes sociales Solamente Para que ustedes Los puedan seguir Que eso es muy importante Poder nosotros Desde acá Un granito de arena En poder Llevarlos para allá Para que ustedes Puedan conocer El contenido Y si les gusta Quedarse Y acompañarlos En ese proceso Que para ellos También es muy importante Y muy valioso también Así que chicos Nada Emi Y Piti Muchas Muchas gracias Por el tiempo Bueno Dejano decirte Que gracias por la invitación Gracias a todos Por la buena onda Y si Cuando O sea No es porque Vayan al canal Y se suscriban Solamente Si no es porque Bueno Ya que está el espacio Pueden aprovechar También Preguntarnos a nosotros Estamos siempre predispuestos Por ahí hacemos videos Contestamos Nos escriben al privado Hace poco que estamos Pero lo que podamos ayudar 100% predispuestos Para eso estamos Y gracias por el espacio Y por Por la charla Qué lindo Qué lindo Como digo siempre también No importa la cantidad Si no la calidad De las personas Que estamos en vivo La calidad Capaz que no tenemos 100.000 suscriptores Capaz que tenemos 5.000 Tenemos 15 Pero la calidad De gente que está Acompañándonos Nos alientan Un mensajito Después del video Después del directo No se da una idea Lo importante Que es para nosotros No se da una idea Lo lindo poder leerlos Hasta mensajes Constructivos Me gustaría que te puedas Puedas corregir esto El título está más redactado O esto y lo otro Eso nos ayudan un montón Así que por lo menos Yo hablo por mí Algo constructivo Suma y muchísimo Así que nada Lo mejor para todos Los espero a todos Mañana en el mismo Horario de siempre Sé que En el algoritmo No es el mejor horario Para transmitir en vivo Pero estamos todos acá Haciendo el aguante Así que muchas gracias A todos Los quiero mucho Pórtese bien Chau chicos Gracias Gracias Después nos hablamos Chau Gracias Adiós Gracias a todos Chau 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 Gracias por ver el video.